Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Libra Huyes de ciertas opciones en los negocios por temor infundado Lo que pasa es que has conocido otras personas que estuvieron ahí y fracasaron Pero por supuesto, eso no quiere decir que a ti te va a ocurrir lo mismo En todo caso, tienes la ventaja de saber de primera mano Qué pasó, qué hicieron, qué no, qué puedes corregir Tienes todo para ser exitoso en esto No te rindas por meros prejuicios Parejas de Libra, esta semana novios, enamorados, esposos Se acercan, se alejan, tienen que decidirse, no puede haber confusión Básicamente esto ocurre por heridas que no se han curado Si eres hombre Estás evaluando las cosas de manera incorrecta e injusta en cuanto a tu pareja Acepta tus culpas Ten un verdadero propósito de enmienda Y verás como todo comienza a cambiar Porque lo que tu pareja espera es eso Una palabra que le cure Una promesa que le sane Si eres mujer Sientes que ciertas cosas que tu pareja hizo te han herido en lo más profundo Pero de pronto estás exagerando El hecho ocurrió Pero no es tan grave ni tan severo como crees Te haría mucho bien compararte con otras situaciones, con otras realidades Eso abriría tus ojos y también tu corazón Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana La indecisión se extiende por toda la organización Y es que la situación francamente es complicada Y no sorprende que esté pasando esto Cada quien teme lo que puede ocurrir Cada quien piensa en represalias, consecuencias, responsabilidades No lo haces tú porque te sientes libre de toda culpa Y eso está perfecto Pero debes comprender a los demás Porque juntos saldrán adelante Solo por tu cuenta Es muy poco lo que podrás hacer Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Siéntete feliz, siéntete esperanzado El amor tocará tu puerta Las cosas no han ocurrido como tú crees Ni tan rápido, ni de manera tan severa Todo discurrirá suavemente Si eres hombre Déjate llevar por esta marejada de emociones Sé simple, sé directo No le des tantas vueltas al asunto Piensa siempre que el no ya lo tienes como respuesta Ve por el sí Que es tuyo si lo crees Si eres mujer Una persona misteriosa Que comparte poco Pero dice mucho con sus actitudes Está en tu camino Hay espacio para la esperanza Hay lugar para la ilusión Pero siempre con cautela Como un natural reflejo De autoprotección Pero a pesar de esto Cuando llegue el momento Haz que todas las barreras caigan Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras Fotografías y nombres Es donde debes ingresar Verás tarjetas de crédito En la parte inferior Comenzar a nuestro sitio web A Census de crédito Verás tarjetas de crédito Gracias por ver el video.